El llamado es el mismo, garantizar piso parejo morena como partido político, no estamos participando en ninguno de los trabajos de promoción a un aspirante o a otro. Claro, por supuesto hay compañeros que en su absoluta libertad simpatizan con unos o simpatizan con otros, pero como partido político nosotros lo que hacemos simplemente es recibir a las compañeras y los compañeros que…